United Independent School District invita a todos los padres de UISD a asistir a la Cumbre Anual de Aprendizaje para Padres que se llevará a cabo el sábado 10 de noviembre de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde en la Preparatoria United. Habrá sesiones informativas para padres, campamentos infantiles y un conferencista motivacional. Se servirán desayunos y comidas gratuitas. Además, habrá sorteo de premios. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos!